¿Qué es el micrófono? Ah... Supongo que todos aquí más o menos tienen idea de que es un micro, un microcontrolador, ¿no? Si. Si alguien no, pues es un chip que adentro tiene un procesador. Y... básicamente... Yo comencé con esto y empecé a venir acá cuando salió esto del Arduino, seguramente han escuchado de él. Sí. El micro que viene ahí es un admin. Pero ya hay muchas cosas hechas sobre ese, sobre la plataforma, muchas librerías y cosas así. Y yo tenía inquietud como de descubrir qué hay hasta abajo, ¿no? Si tuviera el código fuente, ¿qué ocurre? Y si, por ejemplo, quisiera implementar un sistema operativo en un micro, ¿qué tendría que hacer? Entonces, fue como que quería encontrar un camino donde yo pudiera escribir todo desde cero. No porque lo quiero hacer, sino para entenderlo. Entonces, este... Tengo aquí ya unos archivos. Por ejemplo, voy a borrar todo lo que no es código fuente y lo que necesitamos. Y, por ejemplo, vamos a ver el main, ¿no? Que tengo aquí listo. Ahí creo que no se ve bien así. Esto lo voy a quitar un poquito para poder ver esto. Ah, también algo que quería entender es cómo ocurre... Yo soy alguien que, en el trabajo, por ejemplo, uso Windows y ya hay muchas cosas que te dan hechas. Entonces, de repente, te acostumbras o te malacostumbras a que usas el IDE y, pues, apachurras un clic y ya se hace la compilación y parece mágico, ¿no? Ya te genera un archivo que puedes flashear al micro y se acabó, ¿no? Pero yo tenía inquietud de ver o de descubrir cómo funcionaba todo eso. Ya, por ejemplo, aquí hice algo sencillo. Yo tengo dos librerías, una que se llama Sumo y una que se llama Yusa, que es como escribir el driver de bajo nivel del puerto serial. Y ese Sumo es un archivito que tiene una Sumo. Eso es lo que hace. Y en los embebidos, a diferencia de lo que funciona en una PC, normalmente hay algo que se llama Big Main Loop o Super Loop o cosas así, que es como un file infinito donde siempre pasan cosas. En una PC, pues, se alcanza el fin del programa, por ejemplo, o algo así. Pero en embedded, pues, jamás. Siempre es como un ciclo. Y en base a eso, pues, escriben tareas, otros rollos. Entonces, si se fijan, el programa comienza aquí, estos son comentarios, y simplemente me escribe una cadena, que es esta, donde está mi correo. Todo el tiempo hace eso. Pero, arriba de eso, hay algo que es importante. Por ejemplo, estas líneas de aquí. Hay cosas que en el C no son estándar. En el ANSI C, ¿no? Por ejemplo, la implementación de interrupciones, y este tipo, que son los configuration bits, que solamente son particulares de cada plataforma. Este es el caso de los PICs, que prendes el WatchDoc, o que lo deshabilitas, o que si vas a usar el aerosilador interno, etcétera, etcétera. Eso no es parte del estándar. Y esas son las cosas bien particulares de los embedded. Pues, sí. Básicamente, interrupciones, configuration bits, cosillas que tiene cada procesador. Pragmas, alineaciones, evitar errores de padding, lo que decía Richard, del tamaño de las estructuras. Esas son ya detalles finos de los sistemas embebidos. Pero bueno, eso es lo que hacen. Y ahora, también desde que empecé a venir aquí con los cabaleros, me di cuenta que les gusta mucho eso en la consola, y yo tenía inquietud de ver por qué y qué poder tiene, y eso, ¿no? Entonces, voy a mostrar cómo hago la compilación, el script que escribí para compilar, y después voy a mostrar cómo se programa el micro, y lo vamos a ver ejecutando algo muy sencillo, que es esto. Eso es lo que quiero mostrar. No sé si alguien me parece interesante. Espero que sea perfecto. Bueno. Entonces, aquí ustedes pueden ver que tengo, todos los C y los H, pues son código fuente. Los .lib, esos son parte del compilador. Ahora estoy usando un compilador que se llama SDSC, Small Device C Compiler, y tiene varios targets, entre ellos PIX, unos de Atmel, unos de NXP, etc. Lo que hay en esos .lib, es todo lo que ocurre antes del main. Cuando uno escribe el código main, todo lo que uno escribe el código C, todo eso pasa a ensamblador, ¿no? Y si pasa a ensamblador, significa que son instrucciones que ejecuta el compilador, ya a nivel del lenguaje máquina. Pero, hay algo que ocurre antes del main, o todo lo que está en main y se traduce a ensamblador, debe estar localizado en algún lugar en la memoria del programa, ¿no? O sea, hay cosas que pasan antes del main. Eso que pasa antes del main está ahí, en esos .lib y eso, y cosas que yo todavía no entiendo, y que algún día me entiendo, y cuando lo sepa, lo voy a poner. Bueno. Entonces, vamos a ver el script que estoy usando para compilar. En realidad, eso no es lo mejor. Lo que se debe hacer es hacer un makefile, pero yo todavía no aprendo a hacer makefile. Así que, tengo... aquí está. Entonces, tengo muchos archivos. El compilador solamente compila código C. Los H no pasan por aquí. O sea, los C son los que se traducen a ensamblador. Por ejemplo, este, ¿no? El... El... Este, primera línea. Sirve para generar... Este... Del archivo usar.c genera el usar.asm Y después del asm genera el archivo objeto Y así me voy con cada .c Después todos los objetos los liga para hacer un solo X Que es lo que se puede funcionar Entonces primero se generan los ensambladores Los .asm, después los objetos, después se ligan Aquí al final se ve, en esta última Que uso todos los O Y con los LID Y ya con eso genero un X Que es este, .x Que es lo que ya puedo flashear El .x es un formato de Intel Y lo podemos ver Para micas Entonces voy a ejecutar esto Tandas Ups, hay muchos warning, pero si funciona Jajajaja Jajajaja Ok Bueno, en realidad es que también en lo que Habilité Como el Que me avise todo lo que hace el compilador Por eso es que se ve todo eso Los últimos warning todavía no entiendo que son Pero pronto lo descifraré Y ahora lo voy a flashear Entonces Esta cosa negra que está aquí es un programador De Pix A diferencia del Arduino Que por ejemplo El micro cuando lo compran Ya tiene un bootloader adentro Y solo lo pueden programar por puerto serial Pero que pasa si tienen un micro así nuevito Pues no tiene bootloader En algún momento van a necesitar un programador Para flashear Un bootloader Entonces este es lo que Se necesita Va Ahora Voy a mostrar el El script que uso para flashear Y aquí está Es solamente una línea Que es esta Este menos M Es que Este menos M Aquí está explicado Que programe toda la memoria El menos R Es que Suelte la línea del reset Para que el programa comience a ejecutar Después de haber flasheado O sea que No sé si le pudieras dar Este Más grande Un poquito más grande Ah ¿Sabes cómo se hace aquí? Control shift más Control más Control shift más Yo pensaba que iba a hacerlo Así Ah, claro ¿Más? Así Ahí está Ok La R es para que suelte el reset Y comience a ejecutar después Es decir Como Si yo desconecto esto El micro no tiene alimentación Entonces Los 5 volts que necesita para funcionar Los toma del puerto USB Y también controla el reset Es decir Puede detener El program counter O lo puede soltar Para que ejecute ¿No? Para eso es la R La menos Y Es que verifique El programa Hay una especie de check zoom Que verifica que todo esté Bien escrito La menos J Es que me lo vaya mostrando En la pantalla Y el N Pues es que Pues cada update lo hace No creo que es uno por renglón Algo así Entonces lo voy a ejecutar Y ya está haciendo todo eso que dijimos Entonces ya lo programó Ahora Yo le pedí que por Por el puerto serial A una velocidad dada En este caso 9600 va audio Sin bit de paridad Y todas esas cosas Me esté mandando una cadena Y lo haga en un ciclo Repetitivamente Entonces Como nada más Tengo un cable USB Lo voy a desconectar Lo voy a pasar por acá Esto que está aquí conectado Es un convertidor USB serial Es así Eso convierte de USB a serial Y entonces Ya Y también Aprovecho que las líneas de USB Están disponibles Y alimento al micro Esas conexiones Pues están acá atrás Soldadas Y ahora Entonces podemos quitar este ya Y ahora Voy a ejecutar Una terminal Para ver Que hace el micro De hecho Ya está haciéndolo Pero no lo vemos ¿No? Ah Y ahí vemos Que está Mandándome Hasta mandando mail Era lo que nos habías comentado Que era Mandar tu correo Todo el tiempo Me está mandando Esta cadena Stream test Y stream test Pues Es Mi correo O sea Es una cadena De caracteres Y eso es lo que Pues siento Y al final O sea que podemos Tener uno de esos Para espanear De hecho Llegas a cualquier lado Y ya Pues ahí está El micro Corriendo Y bueno Esta es una opción barata Por ejemplo Si alguien Quisiera empezar a jugar Con micro Si no quiere comprar Un arduino Que cuesta Más de 20 dólares Y dice Ah pues me compro Un micro Una plaquita Que me cuesta 5 pesos Lo soldo Y ya No Lo quise hacer Así de simple Tengo Obviamente Otros Dev kits Más grandes Pero lo quise hacer Así de simple Para demostrar Que No tienes que Gastarte 20 y tantos dólares Con un micro Que micro Si regala La muestra La estrecha Todavía Creo que pagas Todo el envío Como 10 dólares Pero te mandan Como 8 micro Entonces Si alguien Interesado Puede hacer Microchip Microchip Este pic Incluso Es el Como el El equivalente El Arduino Tiene un poco Más de poder Porque Tiene puerto USB A diferencia El Arduino Que no tiene Ahora El compilador Que estoy usando Está como No tiene tanto Soporte Como los comerciales Y no hay Librerías No sé Que tan fácil Te va a encontrar Librerías De USB En este caso La de USA Prácticamente La escribí Toda yo Así que Tienes que meter Al nivel Del registro Y ver Que hace Configurar La velocidad Y tal O sea que Igual Si grabas La Depende Depende Lo que quieras Esteban Si vas a gastar Mucho tiempo En eso Tal vez Lo haya Que no quede Como el abrigo Con los Flashees Jajaja ¿Cuál? Bueno A mí Yo Cuando me ha tocado Hacer Flashees Entre los Rooters Por ejemplo Con Pedro La verdad De que La verdad Que conectabas Acá Tu Tu Plata Y toda La onda Y Que cuando estabas Mandándole El Pues Este El Sistema El Router Si Te va La Luz O Al Ya Estuvo Terer Un ladrillo Pisa Papeles De hecho Eso es muy Interesante Yo trabajé Un poquito Tiempo En los En los Radios De los Coches Y en el Coche Hay un Bus De Can Y hay Un Bus Loader Que Puede Recibir La Información Por Can Y Ponerlo Pero Estaba Chido Porque Haz de Cuenta El Programa Que Tiene Lo Respaldaba En un Cacho De RAM Y Después Comenzaba Recibía Por Can El Nuevo Programa Y Lo Empezaba A Poner En La Memoria De Programa Si Algo Fallaba Tenía Como La Posibilidad De Recuperar Lo Que Ya Tenía Para Evitar Eso Que Dice Si Se Puede hacer Pero Obviamente Eso Es Es Un Programas Un Eso es Todo Lo que iba a mostrar Ok